Tú necesitas tener un presupuesto, por eso no tienes dinero, un presupuesto personal y necesitas armar uno. Te voy a dar un ejemplo. Anota primero el primer gasto que pones en el presupuesto va a ser el 10 por ciento de lo que gano. Me voy a pagar yo primero y luego le voy a pagar a todo mundo. Muy importante. Aprende a armar un presupuesto. Número dos, ahorra el 10 por ciento, el 15 por ciento para tu futuro. Lo aprendí del hombre más rico de Babilonia. Léelo. Es muy popular ese libro, pero yo lo leí en el 72, mucho antes que tú. Muchos de ustedes no habían nacido en el 72. Tener liquidez igual de tres a seis meses para emergencias. Mis gastos mensuales son mil dólares, multiplícalo por tres. Tienes que tener tres mil dólares por cualquier emergencia. ¿Qué quiere decir emergencia, Greco? Emergencia es el riesgo. El riesgo es lo que no ves en tu vida. No sabes lo que va a pasar. Yo me corté el dedo hace una semana y media. Estaba en la casa de mi hermano en Nogales, Arizona. Estoy ahí en la computadora, así como te estoy haciendo. Había un buró, había un marco con vidrio, pero no estaba colgado el marco. Lo tenían inclinado, o sea, la pared y la parte de arriba del buró estaba muy liso. Yo tenía una bolsa ahí, fui a agarrar algo de la bolsa y se me resbaló. Y para que no se quebrara, no alcancé a verlo y me corté el dedo. Y sangraba, sangraba, sangraba. Tienes que aprender eso. Eso son emergencias. Educarte sobre finanzas personales, saber qué son. Entonces te vas con mi tío Google y le preguntas qué son finanzas personales. Te voy a explicar por qué. Porque tú ganas dinero. Pero cuántos libros has aprendido sobre finanzas personales, sobre el ahorro y todo este tipo de cosas. No has tomado ninguna clase. Entonces lees más cosas de superación personal. Lees más cosas sobre el negocio, pero no sabes cómo administrar tu dinero. Entonces edúcate sobre ese tema. Saber administrar tus ingresos es muy importante para poder invertir. El invertir es lo que te va a dar activos en tu vida. O sea, como un mayorista es un activo en tu vida. Anota eso. Un mayorista es un activo y te puede dar de 50 dólares a 200 dólares al mes. Tener un método de seguimientos. Al gasto. ¿Dónde estás gastando el dinero? Un método de seguimiento a tu cliente. Un método de seguimiento a tus hijos. Un método de seguimiento a tu pareja. Tienes que dar seguimiento a todo. Tienes que dar un seguimiento a las plantas que pones. Que plantas que no se te estén, que estén alimentándose. No tener deudas. Comprar casa. Invertir en activos. Eso es lo que quieres hacer. Para tener éxito. Diez. Entiende y aplica lo siguiente. Aprende sobre liderazgo. Vas con mi tío Google y le preguntas. ¿Qué es liderazgo? Te van a salir muchas cosas. Y empiezas tú a anotar. Toma algunas notas, etcétera, etcétera. Mercadotecnia. Aprende sobre magtecnia. ¿Ok? Las redes sociales. Planifica tu negocio. Planifica tu vida. Administración financiera. Pregúntale a mi tío Google que es Administración financiera. Y aprende sobre inversiones. Pregúntate cuánto dinero tienes ahorrado. ¿Cuánto deberías tener ahorrado a tu edad? ¿Cuánto vas a tener a los 60 años? ¿No sabes? Déjame darte una idea. Levanta la mano, por favor, para poderte ver. Si te gustaría en tu vida poder ser millonario. Puede ser millonario en pesos. Puede ser millonario en dólares. Levanta la mano. Todos. ¿Pero qué estás haciendo para eso? Entonces, pon atención. Es por ejemplo, si yo te digo. En un plan de 90 días. ¿Cuántos mayoristas debes de hacer? Pues no sabes. Pues aquí te va. Si tienes 30 años. Debes de tener de 50 a 100 mil. Mis hijos no tienen 30 años todavía. Pero tienen de 50 a 100 mil. Y una de ellas. Triana, que es mayor. Tiene más. A los 40 años. Debes de tener de 200 a 300 mil. Bueno, si tú vives en pesos mexicanos. Pues sigue lo mismo. Tienes que tener 50 a 100 mil. 200 a 300. Luego a los 50 años. Tienes que tener de 500 a 350 mil. Para que tengas a los 60 años. Un millón de dólares. Ahí te estoy pasando esa información. Ahora ya tienes una idea. Y de ahí tu forma. Perú. Un fuerte abrazo. Gracias, Greco. Saludos desde México. Saludos desde México. Saludos desde México. Saludos, Greco. Gracias, Greco. Buenas noches. Elba de Puerto Vallarta. Saludos, Greco, desde Colombia. Gracias. De Puerto Vallarta. Gracias, Greco. De Asunción, Paraguay. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Greco. Gracias, Greco. Gracias, Greco.